¡Por ritmo de fundia! ¡Llega! ¡Banda Rey! ¡Oh, oh, 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 oh! 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 Mal amor, me engañaste y no voy a hacer nada para que vuelvas, que te vaya bien Mal amor, tú pensaste que eras irreemplazable Mal amor, mal amor Mal amor, me engañaste y no voy a ceder No volveré a buscarte como lo hice ayer Mal amor, tú pensaste que eras insuperable Mal amor, mal amor Basta, que mata, si te marchas, si te vas Basta, que mata, será tuyo mi corazón Basta, que mata, si te marchas, si te vas Basta, que mata, será tuyo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mal amor, me engañaste y no voy a ceder No volveré a buscarte, como lo hice ayer Mal amor, tú pensaste, es débil y cobarde Mal amor, mal amor Pero basta, que más da, si te marchas, si te vas Basta, que más da, será tuyo mi corazón Basta, que más da, si te marchas, si te vas Basta, que más da, será tuyo Si te gusta la cumbia, te escuchaba mi rey, papá Pero basta, que más da, si te marchas, si te vas Basta, que más da, será tuyo mi corazón Basta, que más da, si te marchas, si te vas Basta, que más da, será tuyo Y para todos, llega nuevamente, el estilo inconfundible Basta, que más da, será tuyo mi corazón Basta, que más da, será tuyo mi corazón Yo es que hiciste que no pude olvidar aquel amor Que con el tiempo he fracasado Quizás te pedí de más a que me ayudes a olvidar Aquel amor que fue un engaño Yo es que has hecho ya me ves Y mi mente está otra vez Su recuerdo me tortura y pienso que quiero volver Yo es que has hecho que no puedo olvidarme Sus besos, caricias y abrazos Que hoy en mi siguen presos Su forma de amar Cuando yo la besaba y me entregaba su cuerpo Yo es que has hecho que no puedo olvidarme Sus besos, caricias y abrazos Que hoy en mi siguen presos Su forma de amar Cuando yo la besaba y me entregaba su cuerpo Cuando ella me entregaba su cuerpo Sentía que volaba amor Por ti Vida Dios, quisiste que no pude olvidar aquel amor Que con el tiempo he fracasado Quizás te pedí de más a que me ayudes a olvidar Aquel amor que fue un engaño Yo es que has hecho ya me ves En mi mente está otra vez Su recuerdo me tortura y pienso que quiero volver Dios, quisiste que quiero volver Yo es que has hecho que no puedo olvidarme Sus besos, caricias y abrazos Que hoy en mi siguen presos Su forma de amar Cuando yo la besaba y me entregaba su cuerpo Y así Están gozando La tumba de banda rey Para ti Amor Yo tengo una chaparrita Que es una muchacha Que es una muchacha Yo tengo una chaparrita Que es una muchacha Para donde Para, 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 loco ¿Qué es lo que están tocando? Estoy tocando cumbia villera Hey, Walter Sácame estos perros Que me les cuida Esto es cumbia Yo tengo una chaparrita Que es una muchacha parrandera Yo tengo una chaparrita Que es una muchacha parrandera Y como es Tan abusadita Te dice la musiquera Y como es Tan abusadita Te dice la musiquera 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 Musiquera Ay por Dios Vamos a rumbear los dos Musiquera Ay por Dios Vamos a rumbear los dos Ay los dos Ay los dos Vamos a rumbear los dos Ay los dos Ay los dos Vamos a rumbear 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 los dos ¡Y sigue, sigue, sigue! ¡Mangarre! ¡Sabor, sabor, sabor! Si tú no me quieres querer Igualito es Si tú no me quieres mirar Igualito es Si tú no me quieres besar Igualito es Si tú no me quieres amar Igualito es Buscaré otro querer Que me sepa comprender Me amará mucho más que tú Me amará mucho más que tú Si tú no me quieres querer Igualito es Si tú no me quieres amar No buscaré otro querer Si tú no me quieres querer Igualito es Si tú no me quieres amar No buscaré otro querer Un amor, nunca veo que quede Sigue, sigue Más amor Ya no quiero ser dueño de tu amor Te para siempre y no vuelvas más Dejas de mí este gran dolor Que me tiene herido, ya no te quiero ver Hace nuevo amor, hace nuevo amor Y siento es mi tormento Yo suelo pensar, suelo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más, me hace daño tu desamor Estando lejos quizás te capaz Hace amargo amor, hace amargo amor Hace amargo amor, hace amargo amor Ya no puedo más, me hace daño tu desamor Estando lejos quizás te capaz Hace amargo amor, hace amargo amor Hace amargo amor Hace amargo amor Hace amargo amor Pero oís que banda rey, ¿sí? Me punga, ¿no? Casi nada Y esta canción se la queremos dedicar Para todos esos corazones enamorados De tu banda Rey Amor Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Fue el amor de los dos Y que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor El amor, el amor que hoy termina Y estoy Me quedo sin ti Me quedo sin ti Si me ven llorar por ti Si me ven llorar por ti amor Es porque aún te recuerdo Y te quiero y te quiero vida Para evitar el amor, el amor, el amor que hoy termina Y estoy Y estoy Yo sin ti Yo sin ti Me quiero morir Por dentro Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Que será Si me llorar por ti Si me ven 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 llorar por ti Yo sin ti Eres la más hermosa Eres la más hermosa Eres un amor Eres tú la niña Que ha traído mi alegría Eres en mi vida Mi corazón Eres tan primorosa Eres mi melodía Eres la más hermosa Eres un amor Eres tú la niña que ha traído mi alegría Eres en mi vida mi corazón Eres superácesse de mi vida, superácesse de mis sueños Sueños hay que que Eres un superáceal de mi vida, superáceps de mis sueños Sueños hay que que Eres superáceps de mi vida, superáceps de mis sueños Eres María José Eres María José Y a seguir bailando con la cumbia de Banda Rey ¡Gosa y goza mi cumbia! Eres tan primorosa, eres mi melodía Eres la más hermosa, eres un amor Eres tú la niña que ha traído mi alegría Eres tan primorosa, eres mi melodía Eres la más hermosa, eres un amor Eres tú la niña que ha traído mi alegría Eres tan primorosa, eres mi melodía Eres tú la niña que ha traído mi alegría Eres tan primorosa, eres mi melodía Siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Sueños hay que, eres siempre el ángel de mi vida Siempre el ángel de mis sueños Eres María José Eres María José Y otra vez, con sentimiento y cariño ¡Gosa y goza mi cumbia! ¡Gosa y goza amor! ¡Gosa y goza amor! No lo puedo creer, no lo puedo creer, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor No, no, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 ay Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Sabón, sabón, con mi cumbia Ay, 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 ay Bueno, si amor Esa nena guapa tiene sabor cuando mueve su cintura Ella pasa caminando a mi lado, derrochando sabrosura En el baile todos quieren mover, con mi negra guapachosa Ella baila con mi cumbia y tumbao, y no bailar otra cosa Claro que no, mi negra baila conmigo Esa negra tiene, magia y sabrosura Menea su cuerpo, coda su cintura Todos se enloquecen, cuando ella baila Y le hacen rondas, golpeando las palmas Música Baila alegrino, baila Esa negra guapa tiene sabor, cuando mueve su cintura Ella pasa caminando a mi lado, derrochando esa brosura En el baile todos quieren mover, con mi negra guapachosa Ella baila con mi cumbia y tumbao, y no bailar otra cosa Esa negra tiene, magia y sabrosura Menea su cuerpo, coda su cintura Todos se enloquecen, cuando ella baila Y le hacen ronda, golpeando las palmas Música Esa negra tiene, magia y sabrosura Menea su cuerpo, coda su cintura Todos se enloquecen, cuando ella baila Y le hacen ronda, golpeando las palmas Música Y llévate todo tu amor Con sentimiento y cariño Vanda Rey Para ti Amor Yo pensaba que sin tu amor, me iba a morir Yo pensaba que si tu me dejabas, me iba a vivir Que iba a volverme loco Que iba a quitarme la vida Que me iba a faltar el aire Y no fue así Pero todo en la vida da vueltas Y he vuelto a sonreír Pero todo en la vida da vueltas Y he vuelto a sonreír Llévate todo, llévate todo Llévate el cariño que un día yo te di Hasta llévate las cosas que yo te regalé Y no vuelvas más Llévate todo, llévate todo Llévate el cariño que un día yo te di Hasta llevarte las cosas que yo te regalé Y no vuelvas más Pero vete ya Vete ya Vete ya Te pido que te vayas de mi lado amor Porque me hace tu sufrir Viva Ándame Goza y goza Yo pensaba que sin tu amor Que iba a morir Yo pensaba que si tu me dejabas Que iba a vivir Que iba a volverme loco Que iba a quitarme la vida Que me iba a faltar el aire Y no fue así Pero todo en la vida da vueltas Y he vuelto a sonreír Pero todo en la vida da vueltas Y he vuelto a sonreír Llévate todo, llévate todo Llévate el cariño que un día yo te di Hasta llévate las cosas que yo te regalé Y no vuelvas más Llévate todo, llévate todo Llévate el cariño que un día yo te di Hasta llévate las cosas que yo te regalé Y no vuelvas más Pero vete ya Vete ya Vete ya Amor Si te vas Igual seré feliz Llévate todo, llévate todo Llévate el cariño que un día yo te di Hasta llévate las cosas que yo te regalé Y no vuelvas más Y no vuelvas más Llévate todo, llévate todo Llévate el cariño que un día yo te di Hasta llévate las cosas que yo te regalé Y no vuelvas más Pero vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Más de mi vida Pero ya Y vaya un saludo muy grande Así Para un amigo Ayán Rosario Para vos, Coto Saluda, Banda Rey Así Ahora me dices que te vas Te sobran los motivos Para más Para marcharte de aquí Que he sido el culpable Que siempre fallé Que en tu lado nunca estaba Y merezco perder Ahora me dices que te vas Perdón si te hice daño Tal vez cuidaré tu calor Si bien yo fui el culpable Y merezco perder Necesito estar contigo No te vayas por favor Amor Si me das otra oportunidad Te mostraré que realmente Te amo en verdad Si me dieras tiempo para amar Te mostraré que realmente Te amo en verdad Amor Si me das otra oportunidad Amor Prometo amarte Siempre, siempre Vida Ahora me dices que te vas Te sobran los motivos Para marcharte de aquí Que he sido el culpable Que siempre fallé Si en tu lado nunca estaba Y merezco perder Si me das otra oportunidad Mostraré que realmente Te amo en verdad Si me dieras tiempo para amar Mostraré que realmente Te amo en verdad Si me dieras tiempo para amar Te mostraré que realmente Te amo en verdad Si me dieras tiempo para amar Si me dieras tiempo para amar Si me dieras tiempo para amar Mira que se menea Mira que se menea Despacito en la arena Mira como se mueven las olas en el mar Mira que se menea Despacito en la arena Mira como se mueven las olas en el mar Ya cuando vas bailando Tus pasos contagiarás Tu cintura va simbrando Y el ritmo no morirá Mira que se menea Mira como se mueven las olas en el mar Mira que se menea Mira que se menea Despacito en la arena Mira como se mueven las olas en el mar Y ya que bailas la cumbia No quiero que pares más El rostro allá en lo alto No sé que te alumbrará Mira que se menea Despacito en la arena Mira como se mueven las olas en el mar Mira que se menea Despacito en la arena Mira como se mueven las olas en el mar Niña cuando vas bailando Tus pasos contagiarás Tu cintura va simbrando Y el ritmo no morirá Y con los teclados de Hernán Siga gozando ¡Cumbia! Mira que se menea Despacito en la arena Mira como se mueven las olas en el mar Mira que se menea Despacito en la arena Mira como se mueven las olas en el mar ¡Cumbia! 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 Yo te di mi amor, porque tu falsa presión lastimas en mi corazón Quieres regresar, arrepentir hasta que nos amore el amor Yo te di mi amor, porque tu falsa presión lastimas en mi corazón Quieres regresar, arrepentir hasta Te amo más que un nuevo mundo, más que un día perfecto Más que un suave vino, más que un largo sueño Más que la balada de un niño cantando Es que a mi música más que a los años Y porque te amo solo a ti, vida, canto para ti Amor Amo toda tu figura Modelo de lo increíble, belleza y virtud en una Tu soltura de perdonar No dejas morir a nadie, vas sembrando las ilusiones Tú no sabes lo que causas, creo que aún no te has dado cuenta Así que la gente agradezca tu existencia Te amo más que un nuevo mundo, más que un día perfecto Más que un suave vino, más que un largo sueño Más que la balada de un niño cantando Más que a mi música, más que a mis años Más que a mis tristezas, más que a mis carceres Más que a mis impulsos, más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto te amo Más que a mi música, más que a mi música, más que a mis awkwardos Tu persona, parábola de la vida, modelos hacen y sientan tu destreza para amarnos No olvida el color de nadie y te desvive por alegrarnos Han notado lo que eres y ni aterrar que lo notes, haces que la rosa se pere por ser tu broche Te amo, haz que un nuevo mundo, haz que un día perfecto, haz que un suave vino, haz que un largo sueño Haz que la balada de un niño cantando, haz que a mi música, haz que a mis años Haz que a mis tristezas, haz que a mis creceres, haz que a mis impulsos, haz que a mis placeres Haz que a nuestro juego preferido, haz aunque esto te amo Te amo La estrella te contará lo que sufre de amor por ti La estrella te contará lo que sufre de amor por ti Hoy que lejos me encuentro y siento, en estos momentos quiero regresar Hoy que lejos me encuentro y siento, en estos momentos quiero regresar Regresar y decirte perdóname y volver a comenzar Regresar y decirte perdóname y volver a comenzar Regresar contigo amor, es lo que quiero Regresar contigo amor, es lo que quiero Las estrellas te contará lo que sufre de amor por ti Hoy que lejos me encuentro y siento, en estos momentos quiero regresar Regresar contigo amor, es lo que quiero regresar Regresar y decirte perdóname y volver a comenzar Regresar contigo amor, es lo que quiero regresar Regresar contigo amor, es lo que quiero regresar Y decirte perdóname y volver a comenzar Regresar contigo amor, es lo que quiero regresar Y decirte perdóname y volver a comenzar Regresar contigo amor, es lo que quiero regresar Y con más sabor, aquí te traigo Todo el tiempo que ha pasado, desde aquí me he dejado Te estaba imaginando, te estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado, desde aquí me he dejado Te estaba imaginando, te estaba imaginando No puedo pensar en el modo tan sensual Que tienes que abrazar, que tienes que besar Ha pasado tiempo y tarde me entieres Que todo para ti, era un juego y nada más Todo el tiempo que ha pasado, desde aquí me he dejado Te estaba imaginando, te estaba imaginando Te imaginaba amor Te imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Te imaginaba que me dabas abracito Pero todo, todo fue pasando rapidito Un besito aquí, un besito allá Pero todo, todo fue pasando rapidito Abracito aquí, abracito allá Pero todo, todo fue pasando rapidito Pero todo, todo fue pasando rapidito Y recordando éxito Y recordando éxito Con banda Banda rey Viva Bocas a las cosas Bocita perfumada Tu bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Puedes llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Que siempre he querido Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Y te ruego vida, que le des un besito mami De tu boca yo quiero besar, aquellos besos dulces de miel Y juntito contigo alcanzar, el bello paraíso del amor De tu boca yo quiero besar, aquellos besos dulces de miel Y juntito contigo alcanzar, el bello paraíso del amor Y juntito contigo a moriré, al paraíso vida ¡Ey! ¡Ey! ¡Amor! Y para toda mi gente linda De Paraná, Ramírez, Diamante Suena la cunda, levanta Rey Sentimiento y cariño ¡Amor! Cuando la luz de tus ojos me alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías, presentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima, yo del alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor Me separa a mis adentros, sé que tienes otro amor Si me dejas sin tus besos Morir de amor no se puede morir Menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no valiera pena Si me dejaste por otro querer Morir de amor no se puede morir Este gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Música Música Y para toda esa gente linda Que le hace el aguante a Banda Rey Que siga, que siga mi cuya Amor Cuando la luz de tus ojos me alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías, presentí nuestro amor muriendo Música Se me vino el mundo encima, dentro del alma te estaba queriendo Música Me voy a morir de amor Me separa a mis adentros, sé que tienes otro amor Y me dejas sin tus besos Morir de amor no se puede morir Menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena Si me dejaste por otro querer Morir de amor no se puede morir Este gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Música Para todos los corazones soñadores Que siga la cumbia Se va a dar Rey de amor Música Y por el apoyo y cariño de siempre Para vos viejo de corazón De parte ¡Levanta Rey! Música Buscaré otro amor Buscaré un nuevo sol Tu cariño fue Noche mera pa' mi vida Pues tu cariño fue Sucesión de mentiras Y sufrí Tantos desengaños por ti Recibí 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 Tu desprecio Y pena para mí Ya no volveré contigo Ya no Por Dios que ya no te ruego Ya no Ya no Volveré contigo Ya no Hoy si Te expulse de mi corazón Ya no Volveré contigo Ya no Por Dios que ya no te ruego Ya no Ya no Volveré contigo Ya no Hoy si Te expulse de mi corazón Música Ariana Vercon Anda Rey Es un show elegido ¡Ey! 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 Música 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 Tu cariño pues Sucesión de mentiras Sucesión de mentiras Música Y sufrí Tantos desengaños por ti Música Música Recibí Tu diferencia y tu desprecio, que pena para mi Ya no volveré contigo, ya no, por Dios que ya no te ruego Ya no, ya no volveré contigo, ya no, hoy si te expuse de mi corazón Ya no volveré contigo, ya no, por Dios que ya no te ruego Ya no, ya no volveré contigo, ya no, hoy si te expuse de mi corazón Ya no volveré contigo, ya no, por Dios que ya no te ruego Ya no, ya no volveré contigo, ya no, hoy si te expuse de mi corazón Ya no volveré contigo, ya no, por Dios que ya no te ruego Ya no, ya no volveré contigo, ya no, hoy si te expuse de mi corazón Música 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 Música